Es un momento de reflexión, pero también de acción. Que nuestra voz se escuche alta y clara. La justicia no se vende, no se doblega y no se silencia. En nombre de la justicia, en nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. ¡Gracias por ver el video!